Es una experiencia muy bonita para mí representar al DIF, porque siento que es una muy bonita institución, entonces será para mí un honor este año como reina, me siento muy feliz y orgullosa. He agradecido antes que nada con la señora Fernanda, el señor presidente, por esta invitación que nos hace, para esta gran labor que tiene mi hija de colaborar con las personas más necesitadas ante el DIF, y ante nada muy contento, igual que mi esposa. Bueno, agradecer primero a Fer y al licenciado Marcos la distinción de haber elegido a nuestra hija, y bueno, estamos dispuestos a apoyar y a elaborar de la manera que ellos nos lo soliciten, o que el sistema DIF así lo requiera, y bueno, pues obviamente todo el apoyo y todas las ganas por que este sea un año lleno de experiencias inolvidables para nuestra hija. Muchas gracias por estar viendo esta entrevista y gracias a los que asistieron, y espero hacer un buen papel este año. ¡Gracias!